¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida Ven mi Cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi Cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Así Chofercito carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida Si tu amor de mí se olvida Así Así Lenin Androcio Ven mi Cholita Si estás solita Si estás solita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi Cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi Cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi Cholita Si estás solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi solita Si estás solita